El ex conductor del premio de la cocina tuvo que responder sobre su ex compañera. Sucedió una y mil veces en cualquier trabajo y también, en la televisión, luego de pasar horas y horas dentro de un estudio, cuando entre los compañeros hay buena química y surge la complicidad, suele aparecer la tensión sexual y, ¿por qué no?, nacer el amor. O, bien, la confusión. Sobre ese tema candente hablaban en Intrusos con Juan Marconi como invitado, a cuenta de la tremenda buena onda que se nota en pantalla que tiene con la periodista deportiva Morena Beltrán, con quien hace dupla en SportsCenter, y que hizo surgir rumores de romance entre los dos. Es divina Morena, es muy talentosa. Tengo un por ella cariño y amor de trabajo. Con ella no pasó nunca nada, y no pasará nada porque creo que está con alguien y laburamos muy bien. Se atajó Marconi, antes de que los conductores armaran una jugada para sacarle data sobre su vínculo con Karina Zampini en el gran premio de la cocina. Saliste con muchas famosas y no nos enteramos, arrancó Adrián Payares, sin filtro, a lo que Juan reaccionó con un sorprendido, puede ser. O no, es una opción. Ustedes son muy buenos. Si hubiera pasado, ustedes lo sabrían, agregó. Con la pelota de su lado, Rodrigo Lusit fue al grano, y pateó para marcar gol. Y con Karina alguna vez se confundieron los tantos, a nivel personal. En algún momento estaban solteros los dos, lanzó el uruguayo. Con Karina. No, no. Yo estaba medio tristón por la separación, pero con Karina. Todo bien. Muy bien todo, pero nunca más allá del trabajo, aclaró. Para mí es muy exigente y por eso el programa es un éxito. Conmigo siempre se portó como una gran compañera, y mejor fuera de cámara, siguió Marconi, y comentó que cuando atravesó la separación, el COVID y otras cuestiones, la actriz lo llamó casi todos los días. Eso me genera mucho más cariño por ella, concluyó. Gracias por ver el video.